Las familias de los siete agentes de la Policía Federal, desaparecidos en Zitácuaro, Michoacán, en 2009, solicitaron que se investigue a fondo la cadena de mando responsable de enviar a los elementos a una misión sin la debida protección, a pesar de conocer a los riesgos a los que se enfrentaban. Esta petición incluye al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos. Araceli Rodríguez, madre de uno de los agentes desaparecidos, expresó su frustración por la falta de justicia en el caso, que sigue sin tener responsables encarcelados a pesar de los años transcurridos. Rodríguez cuestionó la permisividad de las autoridades superiores que enviaron a los agentes a una zona de alto peligro sin los medios necesarios para proteger sus vidas. Además, denunció que el comandante inmediato de los agentes desaparecidos lanzó amenazas antes de su desaparición, advirtiendo que podría ser su responsabilidad si los agentes no llegaban a su destino. También reveló que el exsecretario, García Luna, trasladó a uno de los agentes desaparecidos a Ciudad Hidalgo, con la promesa de un cargo como director municipal, pero finalmente lo abandonó en la localidad.